Matías, primera pole en la categoría. Así es, salió una muy buena vuelta. Creo que el equipo trabajó muchísimo a lo largo del fin de semana, un rendimiento esperado, pero hoy trabajamos muy bien, tanto con todo el equipo como con mis padres, y sacamos un buen resultado. Ya habíamos estado muy bien en los entrenamientos, sin la goma, y bueno, cayó muy bien la goma, ha sido muy contento por el resultado. Mañana primera fila con Luciano Cotignone. Así es, Luciano está bastante acostumbrado a estar en la primer fila, ya hice varias carreras, es mi primera en la categoría en la primer fila, así que intentaré ir por lo mejor, y si no se puede, seguir sumando puntos y sacar el mejor resultado posible.